Música 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 Ay, por el enbo yo ya No hay potas y no hay mañanas no me dejo nada A ver, hay que no es para hacer Hoy menos será que humildan de reje Y con mi vida andájate y se va a beber Y por amante aza Porque ya coge más tema Tu seros peinados se Mandereza y se ahoyayay Ponero esta no va Y amo y se despedida Toca el jugo y mi querida Peisande de apurajé Música Música